Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un gusto volver a estar acá en este foro internacional del Centro de Gestión Hospitalaria. Bueno, recordaba hace unos minutos que en el año 93, 94, el tema del foro fue la gestión financiera de las instituciones hospitalarias. Y en ese momento me tocó, por fortuna, también presentar un sistema de costos. Y hoy, después de 13 o 14 años, uno ve que los foros como este ya no están orientados hacia que el sector salud se mida por los resultados financieros, sino que se mida por unos resultados en salud de los pacientes, de los ciudadanos que acuden a estos servicios y que además el sistema de calidad ha intentado, y esa es la línea fundamental del sistema obligatorio de garantía de calidad, centrar todos sus esfuerzos en el tema de cómo mitigar los riesgos en la atención a los pacientes. De tal manera que uno reflexionaba ahí, siempre es que el sistema cambia, siempre es que el sistema avanza y muchos de los que estamos acá seguramente en los últimos 20 años llevamos participando del sector y haciendo que efectivamente las políticas y la integralidad de la atención a la salud vayan fundamentalmente hacia el concepto de mejora en la calidad. Algunas ideas iniciales para dar ingreso al tema de la política de seguridad del paciente. Uno, y estamos perfectamente de acuerdo con lo que planteaba el doctor Gutiérrez, se presume que el trabajador de la salud siempre brinde la atención con ética y responsabilidad, nunca con la intención de producir un daño y que por lo tanto eso evita en principio el riesgo de ser acusado por haber cometido un error en una atención a un paciente. Siempre y hasta hace pocos años se creía que el tema de seguridad del paciente era algo implícito dentro del proceso de atención y los pacientes confiaban ciegamente en su médico. Eso no ha cambiado mucho hoy de concepto, solo que los pacientes hoy piden y miden y tienen la posibilidad cada vez mayor de medir sus atenciones y algún tipo de riesgo que puedan sufrir en esas atenciones. En el año 2001 hay una publicación donde Errar es Humano del Instituto de Medicina de los Estados Unidos y empieza a analizar en detalle el tema y a buscar eventos adversos prevenibles. Hoy la seguridad del paciente es una preocupación universal dado que a diario se producen en los hospitales fallas en las atenciones tanto en países desarrollados como en el tercer mundo. Recientemente la Organización Mundial de la Salud lanza su programa de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente buscando fundamentalmente estandarizar en los hospitales y en los sistemas de salud prácticas que brinden mayores seguridades y menores errores y mitigar esos errores con acciones de mejoramiento. Lo anterior, además se logra bajo la uniformidad del conocimiento y estimulando propiamente la investigación. Hoy, sin embargo, lo que tenemos detectado es que los prestadores, las IPS, no saben por lo general detectar este tipo de errores ni cómo disminuir el riesgo en esa atención y cómo brindar mayor seguridad estando por todos convencidos de que ese debe ser el proceso. Hay también limitaciones económicas en el país para poder hacer inversiones en mayores cosas en tecnología que logre mitigar el riesgo de la atención en salud. Una ventaja en el tema de seguridad del paciente es que efectivamente con pocas cosas y pocos costos las mejoras en las atenciones y en la mitigación de esos riesgos se evidencian muy prontamente. Y la política de seguridad del paciente, que está buscando y pretendiendo desde el Ministerio de Protección a través de su sistema de calidad, es buscar efectivamente herramientas prácticas en la consecución de objetivos cada vez más seguros a la atención de los pacientes. Y por lo tanto, es necesario identificar los errores que suceden en un proceso de atención, registrarlos, gestionarlos y tomar las medidas para que efectivamente, no progresivamente, no sigan aumentando este tipo de errores. Queremos hacer énfasis además en que no solamente la seguridad del paciente y la política de seguridad del paciente, está centralizada en la medición de eventos adversos, sino en una serie de condiciones que estamos tratando de motivar a que todos los prestadores y todas las instituciones logren interrelacionarlos. En ese sentido, la política de seguridad del paciente está definida como un conjunto de acciones y estrategias sencillas y posibles de ser implementadas por las instituciones que ofrece el sistema de calidad para mejorar esta calidad y proteger al paciente de riesgos evitables que se derivan de la atención en salud. Tiene algunas características. Es congruente con la tendencia mundial en calidad de salud. Se da como consecuencia del avance del sistema obligatorio de garantía de calidad, donde hace énfasis fundamentalmente en los resultados. Y es posible desarrollar, dado unos niveles técnicos-científicos, excelentes de los profesionales en salud en Colombia. Esta política de seguridad permite, o lo que queremos motivar, son desarrollar algunas acciones ordenadamente. Por un lado, las instituciones tendrían que revisar toda su plataforma estratégica, revisar toda la literatura y la normatividad aplicable, la revisión además de los antecedentes institucionales que tengan en sus registros y de esta manera poder hacer formulación de contenidos para el desarrollo de la política de seguridad del paciente. El propósito de esta, o los pasos para la implementación de esta política y los propósitos, son instituir una cultura de seguridad del paciente, reducir la incidencia de eventos adversos y crear o fomentar un entorno seguro de la atención. Para ello, creemos además que acciones como la creación de un sistema de reporte de eventos adversos, garantizar toda la confidencialidad que exige en estos análisis y desarrollar estrategias como la creación de una unidad funcional o la integración a unidades ya funcionando en todos los prestadores, la creación de equipos de trabajo, la creación de un componente del sistema de calidad institucional, la creación de un programa o plan institucional alrededor de este tema y la definición fundamental de un responsable al interior de las instituciones. Por otro lado, creemos que es muy importante la homologación o el intento de homologar los conceptos y las definiciones claves a la luz y alrededor del tema de seguridad del paciente y crear unas estrategias de difusión, capacitación y entrenamiento tanto a clientes internos como externos de la organización. Sin embargo, esta política de seguridad del paciente no va ajena al resto de las políticas y procesos institucionales. Tiene que ver con toda la política y proceso de calidad montada en una institución, con todos los procesos de gestión de talento humano y con todos los procesos de gestión de recursos físicos, tecnológicos y de información que tengan las instituciones. Tiene que ver e involucra totalmente el grupo directivo de la institución, involucra al paciente y a su familia, integra procesos asistenciales y además hay que destinarles recursos a la implementación de esta política. Con ello queremos hacer énfasis en que no es una política solamente del nivel asistencial, que no está ajeno al entorno del paciente y que no está, por supuesto, ajeno a todos los procesos logísticos y administrativos de apoyo montados en las instituciones. ¿Dónde está marcada esta política? Ustedes seguramente en algún momento han visto... Bueno, ustedes han visto al lado izquierdo tenemos todo lo que tiene... todo lo que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio en función de normalización y todas las normas que hay alrededor de los procesos de certificación en calidad. El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio es el encargado de todo el proceso de certificación de calidad en el país. De tal manera que lo que hizo Salud fue intentar y se logró crear una unidad sectorial de salud que pudiera tener el sistema obligatorio de garantía de calidad propio y ser medido con estándares y productos propios dentro de Salud. Dentro de este sistema obligatorio de garantía de calidad, se encuentra inmersa, por supuesto, la política de seguridad del paciente. Esto es una estrategia específica de calidad, coordinada con todo el sistema de sector productivo, pero que se excede en términos de especificidad y orientación a resultados en todo lo que tenemos en Salud. En este momento, esta unidad sectorial se encuentra ya en proceso para ser conformada a través de una convocatoria pública que hicimos para seleccionar los integrantes de esta unidad sectorial de salud. De tal manera que van a hacer y tener entre todas sus responsabilidades el mejoramiento y la propuesta de los estándares de acreditación que vengan en adelante, tanto en modificación como en nuevos estándares de acreditación, si eso fuera necesario. Creemos que la unidad sectorial de salud va a tener su primera sesión hacia el mes de julio, finales de julio, comienzos del mes de agosto. Sobre eso seguramente va a hablar la directora de calidad, la autora Marcela, o el doctor Francisco Restrepo, quien también va a hacer una presentación alrededor específico del tema de seguridad del paciente y su política. ¿Dónde se enmarca además el tema de la política de seguridad del paciente? Por un lado, tenemos la ley 1122, que en su capítulo segundo deja claramente explícito que de aquí en adelante la evaluación de los resultados va a ser por resultados en salud, más no resultados económicos, que es una diferencia muy importante que trae la ley. Dentro de esta evaluación por resultados, por supuesto, están incluidos dentro de una formulación normativa que estamos expidiendo antes del 30 de junio, todos los resultados que van a ser medidos en prestadores, aseguradores y entes territoriales, donde uno de sus capítulos son los indicadores del sistema obligatorio de garantía de calidad. indicadores que están enmarcados y que son los mismos, seguramente menos de los que están enmarcados en el decreto 1011 del año 2006, y que ahora mostramos las cifras de cómo vamos en los reportes de calidad dentro del país. está enmarcada además esta política, la política de prestación de servicios con tres ejes claros que quedaron definidos en ella, el eje de acceso, el eje de calidad y el eje de eficiencia. Y está enmarcada entre el decreto 1011 del año 2006, que da el sistema obligatorio de garantía de calidad. además, dentro del tema de ley 1011, dentro del tema de la ley 1172, perdón, tenemos que en prestación de servicios, básicamente cuatro medidas adicionales que empiezan a ser normativas que van a permitir y van a sustentar y van a apoyar mucho más el desarrollo del sistema obligatorio de garantía de calidad. La primera de ellas, todos los requisitos y procedimientos para la habilitación de nuevos prestadores, todas las medidas para evitar la selección adversa de parte de los usuarios, todo el diseño y clasificación de los prestadores con base en indicadores, con base en el sistema obligatorio de garantía de calidad y tendremos que llegar seguramente al tema del sistema tarifario que volvió a quedar incluido y podremos certificar municipios, capitales de departamentos que hoy no tienen la autonomía de la prestación de servicios sino que depende fundamentalmente de otras organizaciones administrativas gubernamentales. queremos además mencionar que en el tema de la política de seguridad del paciente venimos trabajando también en proyectos internacionales, concretamente en el tema de seguridad del paciente y cómo buscar efectivamente mecanismos de mitigar y de atender realmente esos esfuerzos. estamos en el estudio IBEAS, que es la prevalencia de eventos adversos en hospitales de América Latina con cuatro países adicionales. Los objetivos, conocer la prevalencia de estos eventos adversos, desarrollar metodologías comparables entre estos países y con apropiación seguramente de otros países que estamos mirando internacionalmente y que sea de fácil aplicación a las instituciones colombianas. Estamos entrenando grupos de expertos evaluadores en el tema de seguridad del paciente y se desarrolla, como lo mencioné, en conjunto con cuatro países, México, Costa Rica, Perú y Argentina. Tiene además un soporte técnico que es la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, una declaración hecha por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España. En términos de lo que ha mostrado el sistema obligatorio de garantía de calidad, el sistema de habilitación como tal, que además viene desde el año pasado haciendo una énfasis especial en todo el manejo de las medidas en pro de la seguridad del paciente, ha obtenido un impacto importante en eliminación de servicios, en cierre de servicios temporales definitivos, en cierre de servicios de prestadores independientes, tal como lo muestra esta diapositiva. Hoy tenemos 2.425 prestadores con algún incumplimiento de algunos de los servicios declarados en el sistema de habilitación, unos cierres temporales de servicios de 1.644, sanciones levantadas de 558, cierres definitivos de servicios de 786, IPS cerradas definitivamente 335, y profesionales independientes cerrados definitivamente 133. Recordemos que este año solamente está dentro del sistema de calidad la meta del 25% de las verificaciones a nivel nacional para efectos de poder tener estas cifras. En términos de lo que han sido los avances en la capacitación de verificadores de habilitación con el enfoque de riesgo, situación que por supuesto en los cuatro años anteriores no fue posible, con todos los inconvenientes que ustedes conocen, tenemos entonces lo siguiente. En normatización hemos incluido y haciendo explícito en estos contenidos de formación de verificadores todo lo que decía el artículo 20 del decreto de calidad, toda la expedición de la resolución 077, que eran las condiciones para ser verificador de las condiciones de habilitación de un prestador, y el acuerdo del Consejo Nacional de Recursos Humanos 110, que avala entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Protección Social esta formación de verificadores en el componente de habilitación. Hoy a la fecha tenemos nueve universidades aprobadas por este Consejo Nacional de Recursos Humanos, con sede en 16 departamentos, hemos adelantado 27 cursos, hay 12 procesos de aprobación, y hoy tenemos en el país 768 verificadores de habilitación entrenados con el enfoque de riesgo y de medición de los estándares de habilitación, pero en función del riesgo de atención a los pacientes. Creemos que estos resultados son importantes para el país, han unificado, y esa era la intención, unificar los criterios de verificación en función de cosas como riesgo y mitigación de riesgo, y esos son los resultados que tenemos en los cinco primeros meses del año. Dentro de poco estaremos publicando en la base de datos del Ministerio, y en la página web, los verificadores entrenados en el país en estos departamentos y zonas mencionadas. De otro lado, recordemos que las acciones que vienen desarrollando las instituciones acreditadas a la fecha 11, 11 instituciones acreditadas, 6 privadas, 6 de carácter público, 5 de carácter privado, han sido un pilar fundamental para la difusión de la estrategia de seguridad del paciente. Hemos querido desde el Ministerio involucrar a las instituciones acreditadas para que nos ayuden a hacer toda esta metodología y a implantar esta metodología dentro del sistema de calidad y ser apropiadas por otras instituciones. Hoy, los resultados que hay de estas instituciones acreditadas muestran resultados tangibles en términos de la medición, ya los vamos a ver. Hay procesos de mejoramiento con resultados cuartificables, diseño de software, impacto efectivo en la cultura de la calidad y mejora en el relacionamiento con los pacientes. Tenemos en este momento, en el año 2005, 2006 y 2007, la barra amarilla, son las instituciones acreditadas que esperamos tener finalizando el año 2007. ¿Cuáles han sido los resultados de lo que hemos podido medir con estas instituciones? Miremos primero de dónde estamos sacando la muestra de reporte de los indicadores de calidad y de los eventos adversos medidos y de las medidas tomadas adicionalmente. Todavía estamos lejos de lograr unas metas de que el 100% de los prestadores asuman dentro de sus procesos del sistema de información todo lo que tiene que ver con el componente de calidad. Pero también hemos llegado a la conclusión que hace un año no teníamos lo que hoy estamos intentando mostrar. Por un lado, hay 1.425 prestadores que están reportando y deberían haber reportado 6.800. Quiere decir que los datos están siendo tomados solamente del 20% de los prestadores del país que están juiciosamente haciendo el reporte. En el tema de aseguradores, hoy tenemos 17 instituciones que están reportando los resultados en salud. ¿Qué tipo de instituciones son las que vamos a mostrar en términos de resultados? Hay tres instituciones mixtas, 697 instituciones con ánimo de lucro, 152 instituciones sin ánimo de lucro y 573 instituciones privadas, de tal manera que tenemos los 1.425 reportadores. En términos de los seguimientos, esta es la incidencia de las instituciones públicas, de las privadas y de las mixtas. No reportaron y por supuesto no están incluidos aquí dentro de los datos que vamos a presentar los departamentos de Amazonas, San Andrés y Providencia y Bichada. ¿Qué hemos encontrado en algo como resultados? Hemos hecho una clasificación de los reportes de las instituciones acreditadas con corte a diciembre de 31 de 2006, de tal manera que aquí primero no eran las 11 instituciones que hoy tenemos acreditadas, eran solamente nueve y de esas nueve solamente seis cumplidamente haciendo la tarea juiciosa de estos reportes. La proporción de vigilancia de eventos adversos medida, estamos hablando de que las acreditadas estamos en el 100% y las no acreditadas solamente están midiendo el 12.5% de eventos adversos. La oportunidad en la atención de consulta de odontología, las acreditadas están dando un promedio de dos y las no acreditadas un promedio de siete. La oportunidad en la realización de cirugías programadas 5.1 contra 14.3, las instituciones no acreditadas, la oportunidad en la atención de la consulta de urgencias en términos de minutos, 15 minutos a 26 minutos en las no acreditadas, la oportunidad en la asignación de consulta médica 1.7 días a 2.7 días, la oportunidad en la asignación de cita de consulta de medicina especializada 5.9 a 7.2, en la atención de servicios de imaginología, estamos muy similar, 3.3.1, la tasa de satisfacción global está enmarcada en el 98% contra 1.78 en las no acreditadas, la tasa de reingreso estamos en 1.3 a 1.7 y la proporción de cancelación de cirugía programada de 7.1 a 9%. Esto para contarles además que el informe de calidad, que es uno de los objetivos de poderlo sacar, no vamos a sacar inicialmente solamente con estos reportes, con los promedios nacionales y teniendo en cuenta que solamente el 20% de las instituciones están haciendo esta medición en términos de indicadores de calidad. Por supuesto, si uno mira el anterior, estamos hablando de que ese 20% de reportado, reportando indicadores de calidad, solamente el 12% está haciendo medición de eventos adversos. ¿Cuánto vamos a subir? Es lo que esperamos. Estamos haciendo una tarea importante con la Superintendencia Nacional de Salud en términos de que esto motive a prestadores a que efectivamente hagan su reporte de los indicadores de calidad. Hoy tenemos entonces reportando estar desarrollando vigilancia de eventos adversos 29 departamentos, 246 municipios de 1.100 y la proporción del reporte de vigilancia de eventos adversos está en el 11.1% de la proporción de gestión de esos eventos adversos están en el 12.5% en el país. Esto no, no, solamente quiero contar qué es. Estos son, en el color verde aparecen los departamentos que están haciendo con mayor del 30% de los reportes de calidad y de los eventos adversos. Estamos hablando de que solamente tenemos cinco departamentos que eso sí nos va a permitir leerlos. Los que no lean, pues obviamente son los que no están dentro del grupo mayoritario. Está Sucre, César, Guaynía, Cundinamarca y Tolima. El grupo de la mitad son aquellos departamentos que solamente reportan entre el 10 y el 25% de los indicadores de calidad y el mayor bloque, que es el grupo morado, que está en el 10% o menos del 10% de los reportes. Quiere decir que esto, a pesar de que se ha incentivado, se ha motivado a una cultura de calidad y a una cultura de medición de eventos adversos, en el país estos son los resultados. Creemos que entre todos podemos ayudar y debemos ayudar a motivar efectivamente estos temas. El no reporte de los indicadores de calidad debe llevar a condiciones y acciones legales derivadas de las competencias de la vigilancia y el control. Lo que estamos intentando mostrar y decir, y además afirmar y cumplirlo, es que nadie debe ser sancionado como consecuencia del dato que reporte siempre, independientemente de que este dato sea de mejor o menor nivel de desempeño. Pero, por supuesto, si van a haber las sanciones, queremos que se apliquen las sanciones que están contempladas dentro del sistema para el no reporte, porque efectivamente eso impide que el país tenga resultados en calidad cuando todo el mundo quiere medir los resultados de calidad en la atención a los pacientes. Uno podría mencionar algunas conclusiones generales. Por primera vez en el país tenemos información sobre calidad. Así sea poca, pero por primera vez estamos empezando a tenerla. Una segunda conclusión, hay diferencia de calidad y de reportes en todas las divisiones territoriales, tal como estaba planteado. Podemos avanzar hacia la gestión de la calidad basada en hechos y datos. Tenemos comparaciones, como acabamos de dar algunos de ellas, de esas comparaciones. Es necesario desplegar un análisis causal y operativizar acciones de mejora. Ahí hemos intentado tener herramientas adicionales dentro del sistema de calidad para que sean usadas por prestadores y aseguradores. Esperamos que efectivamente sean usadas. Hay indicadores que, por supuesto, alertan la efectividad de nuestras acciones de atención y salud. Hay indicadores que reflejan aún la cultura de ocultar información y eso pues obviamente no es bien y en los cuales hay que mejorar una confiabilidad del dato. Hay indicadores que reflejan la debilidad de la búsqueda activa de los problemas de calidad y eso sí, el aprendizaje en este momento andando diseñados y mostrados. Hay un liderazgo en el tema de la acreditación. Si cumplimos las metas que tenemos previstas, esto empieza a ser una bola de nieve que va arrastrando a los demás y acordémonos que dentro de esta meta de acreditación vamos a tener 50 instituciones en posibilidades de acreditarse anualmente en los próximos tres años con el patrocinio desde el Gobierno Nacional para que puedan alcanzar esos estándares de acreditación. Hay estándares de habilitación que en este momento están tendiendo hacia la medición de riesgos en la habilitación. Hay verificación por parte de los entes encargados de hacer esa verificación con el enfoque de riesgo. Hay articulación con la estrategia de farmacovigilancia y tecnovigilancia. En este momento estamos reforzando los sistemas de tecnovigilancia y farmacovigilancia con el INVIMA y con el Instituto Nacional de Salud que además son los organismos competentes de ayudar a hacernos este tipo de vigilancia. Hay articulación con apoyo de proyectos de gestión clínica, participación en proyectos internacionales y hay investigación en calidad y en el tema de seguridad del paciente. Yo quiero volver a referir alguna vez al tema y a los lemas de calidad que queremos obviamente incentivar a que nos hagamos una práctica y es que la calidad no es un arte, es un hábito y que en la carrera por la calidad no hay línea de meta. Además queremos decir que la calidad constituye la dimensión ética de la vida y eso hace que por supuesto en la vida profesional sin ella los más ingeniosos sistemas de monoterapia fracasan. Si no tenemos el tema absolutamente claro de que la calidad constituye práctica de la ética profesional, ningún sistema de monitoreo nos va a servir. Quiero dejar esas reflexiones, seguramente ustedes van a ver la parte puntual de ya las condiciones de mecanismos de medición de seguridad del paciente en las disposiciones posteriores. Muchas gracias. 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 Gracias.